Y ahora vamos con los numeritos para el sorteo. Fija el 50, 164 el favorito y el numerazo 1322. ¿Qué nos dejas para hoy, Danilo? Vamos a insistir con el 02. 02, muy bien, a ver si sale el cumple. ¿Y Lourdes? Vamos con el 29, la edad de ayer de Luis. 29, bueno. Y Luis, feliz cumpleaños para Luis. Muchas gracias, Jessy, buen día. Feliz cumple, buen día. Yo voy con el 32. 32, el dinero. Bueno, y yo les dejo el 12. Me gusta el 12 para hoy. Así que vamos con los numeritos. Para anotarlos, fija el 50, favorito 164, numerazo 1322. 02, el cumple de la radio que todavía no salió, pero va a salir. 29 nos deja Lourdes, 32 Luis, y yo les dejo el 12. Bueno, mucha suerte para hoy. Un beso, Jessy, y hasta mañana. Vamos a ver qué pasa con el bisete. Dale, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Por qué no te escapas? Tienen un contacto directo. Tienen un contacto directo. Tienen un contacto directo.